hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a dividir polinomios utilizando la división sintética en primer lugar hay que saber que para dividir por medio de división sintética el término que está dividiendo debe ser un término lineal quiere decir que no tenga ningún exponente mayor a 1 en este caso el exponente es 1 el problema es que no lo vemos pero no pudiéramos resolver por medio de división sintética si acá fuera x al cuadrado o x al cubo tiene que ser específicamente x para que podamos aplicar división sintética lo primero que debemos de hacer es tomar el denominador en este caso es x menos 2 y lo debemos de igualar a 0 vamos a despejar el valor de x x es igual acá está restando pasa al otro lado a sumar así que tengo más 2 ya con esto puedo seguir trabajando debo de fijarme que el polinomio que voy a dividir esté completo y además esté ordenado veo que tengo x 4 x 3 x 2 x y el término independiente está completo y además está ordenado de forma descendente que es la forma que nos va a servir en este caso como ya vimos que está completo y además está ordenado voy a tomar los coeficientes del polinomio más 5 o solamente 5 para el primer término luego tomo menos 9 menos 23 más 36 más 12 y con esto voy a empezar a trabajar además voy a colocar más 2 que es el resultado de despejar la x del polinomio que tengo en el denominador en este caso sería más 2 entonces para llevar a cabo la división hacemos lo siguiente bajamos el primer número en este caso es el 5 y multiplicamos este 2 por el 5 más 2 por 5 me queda 10 el resultado lo vamos a colocar acá arriba 2 por 5 10 más por más más acá lo que debo de hacer es reducir los números menos 9 más 10 los opero signos diferentes se restan y me queda el signo del mayor así que es más 10 menos 9 1 entonces tengo de esta resta el resultado que es más 1 volvamos a repetir el proceso 2 por 5 10 opero acá me da más 1 repito el proceso más 2 por más 1 me queda más 2 opero acá signos diferentes se restan me queda el signo del mayor y a la hora de restarlos me queda 21 de nuevo multiplicamos más 2 por menos 21 más por menos es menos 2 por 21 me da 42 signos diferentes se restan queda el signo del número mayor y 42 menos 36 me queda 6 vuelvo a repetir el proceso más 2 por menos 6 más por menos menos 2 por 6 12 opero acá y más 12 menos 12 se cancelan acá me da 0 y de esta forma ya tenemos hecha la división sintética muy sencilla y si se dieron cuenta el proceso es el siguiente 2 por 5 10 opero esto me queda 1 2 por 1 2 opero esto me da 21 más 2 por menos 21 menos 42 opero y me queda menos 6 más 2 por menos 6 y lo coloco acá arriba opero esto y me da 0 ahora cuál es la respuesta de la división entonces la respuesta pues ya la tenemos aquí solamente los coeficientes pero vamos a agregar ahora la parte literal miramos que la variable de mayor grado acá es 4 entonces voy a copiarla pero con un grado menos quiere decir x al cubo luego sigo con x al cuadrado luego está x y por último mi término independiente el 0 que tengo acá es el residuo y como el residuo es 0 quiere decir que la división es una división exacta entonces el resultado de esta división es 5x al cubo más 1x cuadrado esto lo podemos quitar recordemos que el 1 como coeficiente no se coloca así que coloco x al cuadrado nada más menos 21x menos 6 y de esta forma muy sencilla pues ya tenemos el resultado de la división si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios y y y Gracias por ver el video